hola hola a todos gente como están bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi primer vídeo bienvenido yo soy el niño gamer y hoy les traigo unas partidas del counter strike global offensi y bueno vamos a ver cómo nos va y bueno nos vemos allá bueno estamos acá en el counter vamos a ver no bueno gente vamos a ver les comento recibo los carros en nivel 2 después llegan a nivel 3 y bueno vamos a meterla a jugar bueno hoy les traigo el mapa de rehenes tranquilamente y después voy a traer todos todos los otros minujuegos que tiene el counter pero hoy les traigo el de rehenes bueno iniciamos ya lo estuve probando y bueno bastante bien porque lo probé por primera vez cuando me lo descargué y ya está cerca del nivel 3 pero bueno vamos a ver cómo nos va vamos en el mapa oficina y bueno vamos a ver qué somos hoy les comento que es el mejor de 15 rondas el que gana 8 rondas ya de cada equipo ya pasaríamos a otro mapa y bueno vamos a ver esperamos que cargue ahí está cargando rápido qué suerte pero bueno le metemos a ver a ver a ver qué somos que estamos vamos a ver voy a hacer policía voy a hacer está lleno bueno hay demasiados vamos a este revista entramos a ver ya entramos con toda vamos a comprar un par de granadas y granada y una granada explosiva bueno vamos con cuchillo y metemos a ver a ver uf 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 es una pregunta a quién le disparan compa están re locos le le disparan al aire parece bueno sacamos esto a ver lo dejamos seleccionado agarramos la armita vamos con todo a ver nooo ojo ojo no no se para va a que voy tututututu va compa te salve el trasero compa eh vos sabes compa te salve el trasero una kill ya empezamos con una kill bastante bastante bien eh bueno a ver vamos por acá vamos por acá con cuchillito vamos vamos saco compa qué onda ojo 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 granada toma como 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 va un disparo en la cabeza el mejor con la diga pero para ni un solo venga buena buena esto en compa elização no ganaron bueno 1 a 0 1 a 0 gente vamos bastante bien gente una 0 una kill primera partida del día y una aquí bastante bien vamos para la segunda ronda Vamos nomás, a ver que nos compramos, nos sacamos como así, nos compramos este fusil, bueno, no hay granadas, la de siempre, no me alcanza la granada explosiva, pero bueno, a ver, vamos a venir por acá, a ver que onda, a ver, no, tira un lumbo, tira un lumbo, vámonos, vámonos, a ver, vengo acá, compa, que onda, tranquilo por acá, a ver, a ver, compa, uuuh, lo mataron, compa, lo mataron, los fajaron, vamos a tirar el melocotov para retrasarlos un poco los polis, eh, no, 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 esto, pero, ¿quién sos? El mejor, el mejor, pa, 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 listo, chao, chao, pa, 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 se bajó a tres de una, compa, nada, un toque, guarda, compa, guarda, compa, murió, compa, ojo que compa murió, muy bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sé que lo mataba, compa, disculpa, pensé, ¿quién? Lo mataba, compa, tranquilamente, bueno, 2 a 0 vamos perdiendo, Muy buena Tercera ronda Que me compro la misma de antes Granaditas No me alcanza Tengo pocas, pero igual Toqué el F4 Me compré todo automáticamente De la anterior partida Y tengo dos granadas ahí, por suerte A ver, a ver No veo a nadie Compa, dispara Tira ahí, tira No Hay que ser, boludo Lo prendí fuego a mi compa Bueno, ahí Casa uno Casi mato a mi compa A ver, a ver Disparando al humillo Porque siempre hay ahí Siempre Me encontraba Ojo Me dispara, me dispara Ojo Está por acá, está por acá A ver, a ver, a ver Ahí está, ahí está Mato, mato, mato Bien, bien Otro, otro Cargo, cargo, cargo No me dio tiempo Si no lo mataba, gente Lo mataba A ver Ay, me dio justo Cuando me paré Y me agachó otra vez Si me quedó agachado Creo que no se daba cuenta Compa flipando ahí Como tirada A vos Buenísima, compa Bien, bien, bien A ver acá Quedan tres compas Contra cuatro Uh, el Taser El mejor Taser Lo quiso electrocutar A un compa Ojo Veo, la botella Tira en el piso A ver, a ver Uy, epa Vamos, compa Vamos, compa Tuyo, tuyo Ah Dios, santa Ojo Eh Eh Que lagazo Que lagazo Gente, que lagazo Pegó un relagazo Ojo, se va a llevar al rehén Agarra el rehén Bueno Vamos, vamos Queda un solo compa nuestro A ver qué onda A ver si Qué puede hacer Qué puede hacer el compa A ver, a ver Estos siguen acá Este lo está escoltando El que tiene el rehén Hasta el primero Lo recado Pero bueno A ver Compa Muere esta compa Ahí está Está llegando Al frente de ella A ver Matalos compa De tuyo Debo dos kills Eh Debo dos kills Bastante bien Bueno, ahí va 3 a 0 Empezamos con el pie izquierdo Gente Empezamos con el pie izquierdo Pero bueno Vamos con toda Vamos a ver Le tiene a Skolpizo Por eso le disparo Pero bueno A ver, vamos a ver Nos compramos esta otra vez Dos granadas más Ya gratis Que viene Y vamos a comprar La otra granada La explosiva Bien Bueno, vamos, vamos A ver A ver A ver A ver A ver Uh Acá vamos campeando acá Un poquito A ver Vamos a disparar Vamos a disparar Vamos a disparar Compa, correte A ver Bien Cargamos Sigue disparando Porque capaz que se acerca uno Ojo que pasó uno Ojo Mío Toma Lo maté Uno, uno, uno más Uno más Bien, bien Encima de la cabeza Buena, buena Quiero granada por ahí Oh Toqué Bien Tres kills ya Tres kills Vamos Disparo, disparo, disparo A ver A ver No caza a nadie Otro No tengo que ser Bueno Ocho, una anda Ya me la paré A ver A ver A ver Muerda Disparo, disparo Disparo, disparo Por las dudas Uf, ahí pasó uno La turdiora Explotó Voy, 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 voy Voy, voy Dios mío Otra kill Bien, bien Cuatro kills Gente Cuatro kills Vamos, vamos Vamos que vamos Remontando otro Otro Mío, mío, mío Otro Oh, Dios ¿Qué pasó? Si le di un montón De bala O sea Yo vi que le di un montón De bala Pero bueno A ver Lo dejé a 57 De vida Igual no, igual había otro Habían como tres Creo Pero bueno Bien, compa Bien, compa Mirá Ese lo mató Con ayuda mía Ahí arriba Dice A ver Cómo va Compa Compa Ahí flipado Mirando Acercando la cabeza Vamos con un compa Este compa Se está quemando Guarda, compa Compa Uno, uno Compa ¿Qué fue eso? No ¿Qué? Se me echó justo el otro En el medio Lo mataba A ver, a ver Sigue disparando Carga Qué arma que tiene este Buenísima A ver, a ver Vamos, compa Ganamos, ganamos Bien, bien, bien Tres a uno Tres a uno De a poco se va remontando A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué, compa? ¿Por qué? Esa es la caja A ver, nos compramos Esta la misma A ver Vamos con toda Cuatro kills Bastante bien, eh Bastante Con cuatro kills Gente, eh Vamos con toda Hoy no vamos a cambiar No No vamos a cambiar Ahora Vamos así A saco A ver, compa ¿Ves alguien? Compa, a ver Vamos, vamos, vamos Vamos Uno, uno, uno Dispara, dispara Mato mío Uh, me lo sacó el compa A ver, bueno, va Lo matamos Lo matamos igual Vamos Voy o no Voy o no voy Bueno Igual Como somos un equipo No pasa nada O sea, si Con más kilos La cuestión es ganar A ver, uno Ojo Oh Campero ¿Qué? Campero ¿Qué es? ¿Qué sos, papi? Dios El campero de los camperos Es El dios de los camperos Dios santo ¿Cómo me mató? Oh, loco Mirá Mirá el camuflaje Que tiene la M4 Bueno Me mató ahí nomás Porque me distraje Con el otro Pero porque Tampoco sabía De que estaba esta acá Pero bueno A ver, compa Compa, guarda, compa Son dos compas Bienísima, buenísima Uf Se lo cargó Bueno, bueno Se lo cargó Somos Cinco compas Hasta ahora Cuatro horas Uf Cambié justo Y una hace horas Se comió a un policía Se comió a un policía A ver, a ver Guarda, guarda Compa ahí, guarda Uf Muere, compa Bueno, compa Se lo carga con el revólver Ojo Uno Dos Ojo Dos Carga, compa Bien Dos Tiene el revólver solo Dos Tres Ojo, compa Mejor de la casa Tres Vamos, compa Claro Con delay Pero A ver, compa Una Pero, compa Lo mató a los dos Uf Casi, casi Buena, compa Se cargó a una banda Se cargó a cuatro Qué genial Y ese Ni apirrimán Se carga Ni apirrimán Se carga Olvidate El otro se cargó a cuatro Y este ahora hay Llevamos cuatro kills todavía Vamos a ver qué onda Vamos a comprarnos A ver Tocamos acá Uuuu La que me gusta a mí Ay, que estoy tocando Bueno, ahí vamos Vamos a ver Vamos a ver Me quedo acá Ahí está buenísima Porque mirá El puntito que tiene al medio Uf La mejor Compa, se mandó Se mandó Ay, ay, ay Tengo cuatro kills Quiero más kills Uno Salud, compa Deluco Se me ponen el trasero En frente mío Como una granada Chao, chao, chao Disparo, disparo Uno, uno Espectacular Sin verlo Disparo a la nada Y lo mató Uy, me cegaron Me cegaron Cinco kills Cinco kills Gente Otro, otro, otro Ahí vos, vos Mío Bien, bien, bien Otro, otro Seis kills Seis kills Gente Vamos, vamos, vamos Vamos Ya me estoy ¿Quién sos? ¿Quién sos? Se cargó Se cargó A mí Y a un compa más O sea Se cargó a dos De un tiro ¿Quién sos? Uh, perdimos Creo que perdimos Porque el compa está rodeado El compa no sé a quién le dispara El compa se aguarda Uf Ojo a cuchillo A cuchillo al hijo A este le rebañó Un poco el cuello Dijo Y lo rebañó Bueno, llevamos seis kills Bastante bien Cinco a uno Estamos perdiendo Estamos perdiendo A ver ¿Qué nos compramos ahora? El AK Vamos, vamos Con el AK A ver Vamos con toda Vamos, vamos, vamos Vamos, compa Vamos, compa A ver A ver Ahí me quedo acá Compa, ahí tiran ahí Uh Casi, casi Disparo, disparo Disparo más a compa Que a nadie, ¿no? Uh, está disparando ahí Vuelvo, vuelvo, vuelvo Disparo, disparo Disparo ahí, disparo Ahí sale alguien Sale alguien, sale alguien Ahí viene, ahí viene No hay ningún compi Parece que le saco Ostras Tremenda granada Compa, dice Tiro ahí Disparo a ver si Si pasa alguien Ahí viene Otra vez Todos los compas Se ponen al frente mío, loco Qué bronca Pero bueno, a ver Eh, no sé si vas a acercarme O no A ver a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Mío, 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 mío ¿Cómo? Pero si le estoy descargando casi todo el carrador A ver a ver Todo el carrador entero No le saqué vida Espectacular Espectacular Porque Ah, porque creo que le di El que estaba atrás Ahí vamos a buscar un compa rápido A ver qué onda Vamos, compa Hay que ganar, compa Estamos Está con francazo, compa Y el mejor de los francos Lo mató el otro Uh, compa Queda uno Queda Queda uno, compa Uh, dios 6 a uno, gente Mal ahí Creo que llevamos 6 kills Pero bueno Ay Dios santo 3 poni Eh, eh Eh, what the fuck Qué onda con ese Por qué aparecí Vamos a comprar Muy extraño el juego Vamos a ver No comprarlo tan a nada De repente Con un rehen en la espalda ¿Por qué? A ver, vamos a esperar por acá Esperamos acá A ver Si viene uno por ahí Disparamos ahí Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Se le veía la capucha La capucha se le veía A ver Creo que le meto a compa Cegadora Güera tirada Explota Uy Mato, mato, mato Eh Gente, no sé qué pasó De repente Me mata uno Pimba La cámara A otro jugador Espectacular Y perdimos Siete euros Gente Perdemos una partida más Y ya se termina Este mapa Pero bueno Vamos a ver lo posible Que me compro Sniper de una Granadas ahí Con todas Dos Le meto A ver ¿Cuándo anda? Me estoy enojando Voy a desatar ya mi furia Me parece que voy a desatar La furia A ver Compá Correte un poquito No hay No hay Uy Una Segadora Creo que era No se asoma nadie Hoy que tengo franco No se asoma nadie A ver A ver A ver A ver A ver A ver Justo uno Bien Compa Me salvó Compa Menos mal que me quite Compa Me loco todo Porque ahí tiran Bien Paso uno Paso uno Nada Nada Uy Apagaron el papá No jodos Segadora Full Toma Que retardado que soy Como Me la como yo solo A ver Dispara Dispara Si cae una A ver Nadie Cargamos 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 Nadie Dispara otra vez No Uf Nada ¿Qué onda? Compa Guarda Compa Que ahí Ahí Guarda Compa 7 a 1 Hay que ganarla Obligado Obligadísimo Hay que ganarla A ver A ver No había nadie Francazo Cambiamos No sé qué arma Agarro la SCAR Tranquilamente La SCAR M4 Bueno Una ¿Qué estoy haciendo? Bueno M4 Cambiando A todas Ojo Cambio A todas las armas posibles Vamos con la M4 Creo que ¿Cuántos faltan? A ver ¿Dónde están? Falta uno Falta uno A ver A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Tiene que estar por acá Debe estar escondido Porque queda solo A ver ¿Dónde puede parar? ¿Qué pienso? ¿Dónde puede estar? Ah Debe estar en su guarida En su guarida Debe estar ahí Seguramente Que está ahí escondido A ver ¿Qué estoy haciendo? A ver Uh Bien salto acá A ver Guarda la ventana Guarda la ventana Que vigila Que puede estar con Franco Pero bueno ¿Qué onda? A ver A ver Acá adentro puede estar A ver Acá adentro Ojo Escucho disparos Ojo Ah Mirá dónde estaba Y por no ir ahí Me lo saca Pero bien compa Bien compa Bien Ganando 7 a 2 Uf Uf Esto está apretado Está apretado gente ¿Qué onda vamos a cambiar? No Vamos a comprar a Granada Bastante bien A ver A ver Vamos con la M4 La fanina es una M4 Un poli Y al toque Al toque A ver A ver ¿Por qué sigo acá? Soy un porfiado Me matan siempre Estando acá Pero bueno Yo orgulloso Me quedo en mi lugar Le disparo a compa Cargamos Vamos por el otro lado A ver Uy Uy Uf Parece que a compa Más o menos Es muy grande Para entrar ahí Ahí se cae en alguno Ahí está Compa Guarda Disparo compa Compa Cegadora Escondete Cegadora compa Con Isa Vamos Vamos El mismo de antes Con la diga Un tiro en la cabeza No Ojo Dijo A ver El niño El niño está ahí Al toque Lo mato a él No me importa el otro El niño Pero papá ¿Qué te pasa? Dios Siempre a mí Siempre a mí Nunca Nunca A mis compas Nunca Pero bueno A ver Llevamos 7 kills Bastante bien 7 kills Tenemos que ganar Gente Tenemos que ganar Porque si vamos A perder la partida Vamos a ver Vamos a ver 13 de vida Este Guarda Vamos compa A ver A ver Hay 3 ¿A quién le dispara? Bueno Cambiamos a otro Cambiamos a otro Porque ese Va a traer un asedador Y bueno Cambiamos a otro A ver Compa guarda Toma El atún Le pego con el francazo pesado Vamos compa Quedan 3 de ellos Creo Bien 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 Compa Bien Compa Hay que ganar Métale 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 Vamos Bien Para atrás Bien 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 7 a 3 Estamos remontando De a poco Ojo 7 kills Tranquilamente Tenemos Una partida más Por delante Porque vamos a ver Cómo nos va Pero bueno Me estoy cabriendo Porque me están matando Así de la nada Voy a comprar granadas Me están matando de la nada Me estoy cabriendo Me estoy cabriendo A ver Y soy porfiado Huevo En el mismo lugar Pero bueno Me la van A ver A ver A ver La mejorame Esta arma Buenísima Con el puntito A ver Los compas Siempre al frente mío Puede haber uno Me matan a mi seguro Ojo Disparo Disparo A ver si hay uno No Me corro Me corro Voy para atrás Voy para atrás Voy para otro lado A ver Que onda Compa Que onda Acá hay alguien Ojo 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 Uff Sacó uno de vida Uh no Para que tiro esto Porque si no se va A aproximar bastante Bien Bien Ahí se viene Llegadora Avancemos compa Vamos Disparo Disparo No veo nada No veo nada Disparo Capaz que Puedo matar a uno Como antes A ver Ay Dios Me asustí Era mi compa A ver acá A ver acá Que onda compa Por acá Por acá moló un compa mío A ver Uh Uy Dios Un logro Un logro Toma Un logro Este no se tiró Ni de la movida Mi compa Pasó por el otro lado Y yo lo maté Bueno A ver Ocho kill Ocho kill Gente Ocho kill Tomó La cabeza Por asomar Por mirón Por mirón Le pasó eso A ver Esperamos acá Uf Estoy nervioso gente Hay que ganarse así Hay que ganar Nueve kills A ver Que onda Que onda Compa Necesitas ayuda A ver A ver Por acá atrás Hay dos compas Tranquil Vengo por acá Botana la compa A ver A ver A ver No veo a nadie No sé si ir o no A ver A ver Bueno a ver No veo a nadie No veo a nadie Nadie se asoma Nadie Bueno Vamos por donde Por donde antes A ver Que onda A ver Que onda Nadie Nadie No veo a nadie No veo a nadie Faltan 8 segundos Para ganar A ver Que onda No veo a nadie No veo a nadie Acá atrás Ganamos Ganamos Paso el tiempo Me cargo uno Me cargo uno Bien Bien gente 10 kills 10 kills Gente 7 a 4 Estamos remontando De a poco Agarra el franco ¿Eh? Mi arma No Desprecio No tengo que comprar No me alcanza No Me la devolvió el compa Que grande el compa Me la devolvió Me la devolvió Me la devolvió Me la devolvió Me la ganó ¿Sabes qué onda? Estoy furioso Estoy furioso Estoy soltando La furia Que tengo dentro mía A ver A ver Dispara ahí A ver Acá hay uno Dispara Disparo Cargo Muchos compas Por acá A ver Por atrás ¡Uy! ¡Ay! Les cuesta Les cuesta Les cuesta Un poco a este Le cuesta A ver No hay nadie No hay nadie ¡Ojo! Tirado No era nada Disparo Acá No era nada Bien Cargo Voy a tirar A mi Lakotov Por la duda Para que no avance A ver Nos acercamos Disparamos Disparamos No A nadie Volvamos Vamos Por la otra parte A ver Curo cegadora Compas Cúranse Cúranse Cegadora Buenísima Vuelvo No hay nadie A ver Un par disparo No hay nadie Bueno Vamos Vamos Para otro lado Que acá no hay nadie A ver Disparo A ver ¡Ojo! Entras de nuevo Inextricable Bate a uno Al toque A ver A ver Vamos por acá ¿Hay alguien acá compas? ¿Hay alguien acá compas? ¿Dónde? ¿Dónde? O si si hay una Hay una A ver Para llegar No sale No sale ¡Ojo! ¡Ojo! 15 balas No va 15 balas 15 balas ¡Otro! Otro Sin ver Disparando 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 así Por la cara Vamos con la armita Porque no tengo bala Ojo Ojo Acá está la misma Bien, bien 28 balas Bien Está toda cargada Vamos a ver Vamos a ver Falta Bien Faltaba uno Faltaba uno Y ganamos 7 a 5 Ojo gente Se viene la remontada épica Guarda, guarda 12 kills Inexplicable con 12 kills Tranquilamente Pero bueno Vamos a comprar ganas Para tener Es que estoy cabreado Porque me estaba matando antes Y ya solté mi ¿Cómo es? Mi furia que tenía adentro Y bueno A ver ¿Qué tal es, compa? Dios, salte Tengo que disparar Para que salga A ver, compa Ay, Dios Estos compas Que se quedan acá Granada Disparo A ver, a ver, a ver No hay nadie Uh, me dejaron ciego Me corro ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy Bueno, vamos por el otro lado Verifica que estén Que estén los compas bien Creo que están bien A ver Vamos a ver, vamos a ver Si vemos No, no A ver, a ver Acá Acá hay uno Ligadora Disparo, disparo Me meto Disparo, disparo Disparo Ojo Casi me quemo Uf, una granada No veo a nadie Están disparando Disparo, disparo, disparo Disparo No, nadie Uh, no, no Me voy, me voy Me voy, me voy Uhhh Me voy, me voy, me voy Vámonos, compámonos Ahí lo están haciendo un bukaque Pero de aquellos A ver, compa Necesito una ayuda Cuando hay uno Cuando hay uno Cuando hay uno Ahí al lado hay uno Seguro Qué mal tiré Qué mal tiré la granada No A ver Uno, uno Ojo, ojo, ojo Tomá En la cabeza Papá Muerto Ojo Uy, Dios Diecisiete vidas Ojo, ojo Granada A ver, si cuela No, no, a ver No, no Yo no soy cagón Yo no soy cagón Ojo, lo mataron Con ayuda mía Yo no soy cagón ¿Dónde está? Viñaca, viñaca Con poca vida Pero un medio de nino Ahí está, ahí está Un tiro, un tiro Ahí está Bien, compa Lo mató, lo mató Compa con franco Bastante bien Ojo, siete a seis De perdiendo Siete a uno Estamos siete a seis Trece kills Bastante bien, gente Bueno, a ver Vamos a ver No, no ¿Qué estoy tocando? Granada Bien, a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Estoy furioso Estoy furioso Así que a ver Uno por acá Uy, estos compas Se me atraviesan a mí Ochenta mil, eh Compa, guarda Dispara ahí Cargo Ok, para que se corran un poco No veo a nadie Ojo allá, ojo allá Cargo otra vez Acá y acá y acá Vamos, vamos para atrás Vamos para atrás A ver qué onda A ver qué onda Compa, está bien Él solo acá cubriendo Solo cubriendo acá Tira su melocotov Así se cubría bien No veo a nadie No veo a nadie Vamos, vamos a traer para atrás ¿Qué pasó, compa? Dispararon A ver, compa Tiro la melocotov Así ¿Cómo es? Melocotov ¿Pero qué estoy tocando? Así no se te aproximan ¡Ojo! Tire mal, bueno Disparo, compa Disparo, disparo Disparo Compa, corriete Bueno, se avanza, compa Voy para atrás Voy para atrás Vamos, vamos, vamos Gente, gente Disparo, disparo Así voy a tener como antes ¡Vale! ¡Manté como antes! ¡Espetacular, gente! Vamos, otro, otro, otro ahí Otro, guarda, guarda, guarda Que se aproxima Granada, a ver si cuela No, a ver, a ver Vuelvo por acá A ver qué onda Si hay gente Vamos, compa No, no, no Me estoy viendo Me estoy fudiendo de nuevo Que si voy para acá Los puedo agarrar para atrás A ver No veo a nadie Hay uno Ojo, ojo Voy, voy Mío, mío Vamos, vamos Descargado de todo el arma Ojo Me mata con una fama Me mata con una fama Yo apuntando con un puntito Acercando la mira Y el loco dice Te mato así nomás No tengo problema Ay, Dios Pero bueno A 7 a 6 Vamos, compa Hay que ganar Hay que ganar Bien, compa Francazo por toda la cara Unos, pero tranqui Bien, compa Tiene poca vida este Ojo, ojo, compa Guarda El otro No se entera de la movida Murió, compa Y el otro Pasó de largo No pasa nada 10, 9 Vamos, se acaba el tiempo Que podemos ganar Que queda este policía solo Vamos, vamos, vamos Vamos, a ver Lo está dando a tiro Lo acaba de tiro Lo acaba de tiro A vos 14 kilos Bastante bien Ojo Se carga Y ese Está re flipado ese Lo puede decir Y lo mata A ver Nos compramos la misma Vamos, vamos con la misma Estoy furioso, estoy furioso 7 a 7 El que gana acá Es ronda definitiva El que gana acá Gana esta ronda A ver, a ver Me quedo acá A ver, que onda A ver, disparo A ver, rompo el vidrio Los compas se meten acá A ver Nadie, nadie Disparo por la agua Disparo por la agua A ver, exploteo, tiroteo A ver si nos matan a mí No Casi me quemo otra vez Vamos por atrás A ver, que onda Si tienen controlada acá la situación Son dos Compa, tiro granada Pimba Pum Exploto Ahí, ahí Le tiro una granada Para que se intimiden los policías Y ellos Están tranquilos Ahí, compa Mira, que pasa ahí Vamos por atrás Por atrás Parece que La cosa está jibia acá Acá te hago me lo coto Pum, ¿a qué no pasa ahí? Ahí toca Ahí está, compa Ahí te lo tiré Tranquilo Que yo lo salvo A ver, compa Acercando, acercando Ojo, ojo Ahí hay uno Disparo, disparo Sale, sale Vamos, vamos Muerto, muerto Bien, gente Bien, gente Otro kill Otro kill Bastante bien Bastante bien A ver, otro Hay otro por ahí Cuidado ahora Voy, voy, voy No hay otro Disparo, disparo 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 A qué le disparo Al hombre invisible le disparo No hay nadie ahí Pero bueno A ver, a ver Tiene que haber uno Disparo, disparo 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 ¿Qué onda? Nadie A ver, tiene cuidado Ojo Y esos tiros Guau 60 de vida me dejaron A ver Con tranquilidad Último cargador Acá Tiene una Granada Incendiaria Pero bueno Vamos por acá Vamos, compa Vamos, compa Mira, mataron a uno Que yo deletiese Mira No hay nadie No hay nadie A ver Por las dudas Vamos A ver Uf, uf Ojo A ver No, no hay nadie A ver, por atrás A ver, por atrás ¿Cómo están, compa? Acá Vamos, vamos, vamos Vamos Falta un poco Falta un poco Ojo, uno, uno Uy 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 Ahí Lo deleté Compa Oh, me lo sacó Me lo sacó el compa Ganamos Epicarda Epicardo Buenísima gente Buenísima Le dimos vuelta La partida de 7 a 1 A 8 a 7 Buenísima A ver, ojo, ojo Mi nivel Ojo Ojo Y subo de nivel encima Gente, espectacular Soy soldado Nivel 3 Buenísima Bueno gente Hasta aquí el video de hoy No se olviden de suscribirse Activen la campanita Denle like si les gustó Denle dislike si no les gustó Y en comentarios lo que queráis Nos vemos en el próximo video Adiós Gracias 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 Gracias